En el Congreso Internacional más importante que se celebra sobre astronomía aquí en el stand de la región de Murcia ha habido una fuerte presencia de los chefs y los hosteleros de Cartagena y hemos querido respaldarlos. En concreto, con la ponencia que ha hecho en el auditorio, en el estallero más importante de la feria, José Miguel Cremades, de la mestiza, hablando del Garun, de la tradición, de la innovación de la historia. También con María de Magoga, que esta mañana nos ha deleitado en nuestra historia Michelin. Y, por supuesto, disfrutando del café asiático con Fran Bernal, de Café Lab. En definitiva, todos los productos de los que nos sentimos orgullosos los cartageneros están presentes en la feria, en el Congreso más importante gastronómico.